Bienvenidos a esta actualización de la capacitación de uso de drones en incendios de pastizales y montes bajoritoraleños. Hoy vamos a hablar de dos técnicas que vamos a utilizar que son muy sencillas. La primera consiste en el avistamiento mediante dron de la columna de humo. Cuando se detecta humo en la atmósfera levantamos vuelo hasta una altura de aproximadamente 120 metros que recordamos es la altura reglamentaria máxima para los drones sobre todo si estamos en corredores aéreos y desde allí oteamos el horizonte rastreando donde pueda estar el origen de ese humo. Fíjense que en las imágenes que estamos proyectando de un incendio de hace unos días se percibe claramente que la atmósfera está con bastante humo. Ahora lo que vamos a hacer es levantar vuelo sobre la vertical de despegue y luego vamos a ir girando el drone hasta que encontremos el origen de ese fuego. Por supuesto nosotros también tenemos que tener a mano el UAV Forecast para ver desde dónde y con qué fuerza sopla el viento así también podemos calcular desde dónde proviene este fuego. En este caso una vez que hemos alcanzado la altura como les comenté empezamos a buscar dónde se originó ese fuego. En este caso según nuestra posición está orientado hacia el Nord-Nor-Nor-Oeste y corresponde no a uno sino a dos o quizás más focos de incendio. Eso lo vamos a determinar ahora utilizando la segunda parte de esta capacitación que es el FIRMS. El FIRMS es un sistema de información de los recursos para el manejo del fuego de la NASA que trabaja con tres satélites en un sistema llamado NRT que quiere decir Near Real Time, es decir cercanía del tiempo real, que quiere significar que muestra los incendios con un atraso de tan solo tres horas. Si fuera tiempo real sería instantáneo pero ustedes saben que es muy difícil tener una constelación de satélites geoestacionarios con el costo que se involucra. Entonces entramos al FIRMS buscamos la zona que nos interesa a nosotros en este caso hemos puesto la línea de tiempo en la fecha 2 de febrero que es la que corresponde a las imágenes que habíamos visto recién y lo primero que vamos a hacer es mensurar es decir medir desde dónde estamos nosotros hasta la cercanía del fuego que en este caso vemos que está a 6,32 kilómetros uno busquemos el otro está a 6,95 kilómetros fíjense que en este caso uno de los fuegos está sobre una de las islas lo cual es poco probable que avance pero el que es más grande que lo vamos a medir ahora este está casi en una zona despejada para avanzar hacia nuestra posición de todas maneras no solamente es que nos interese si nos va a quemar a nosotros sino brindar esta información al cuerpo de bomberos al cual asistimos para que ellos puedan trabajar este fuego y por ejemplo determinar cuál es la mejor estrategia para poder extinguirlo en este caso primero vamos a proceder a medir el área cubierta de este fuego fíjense que son 734 hectáreas lo cual quiere decir que se han quemado la mayoría de esas hectáreas y el frente de fuego está avanzando según la dirección y la intensidad de los vientos entonces observamos que hacia el sur la parte inferior de la imagen hay una pequeña línea que es el arroyo sombrerito que tiene algo de vegetación nativa ese podría ser uno de los lugares donde se podría extinguir si el fuego avanza en esa dirección pero tanto para el este para el oeste y para el norte casi no tiene nada que lo pueda frenar y observamos que hacia el norte exactamente hacia el nor oeste está la población de riachuelos en ese caso lo que va a corresponder es tratar que si el viento sopla en esa dirección generar cortafuegos u otras medidas que impidan el avance hacia esa zona poblada por supuesto esas tácticas y estrategias de cómo combatir el fuego la van a determinar los bomberos pero nosotros podemos ir marcando en cierto sentido algunas cuestiones que los bomberos pueden no ver desde su posición y que nosotros desde el drone y desde el satélite podemos advertir si ustedes recuerdan el vídeo anterior casi no había vientos la columna era bastante vertical con una leve inclinación hacia la parte más alta es decir había vientos que no eran superficiales posiblemente a 200 300 500 metros de altura eso que significa significa que abajo no hay perturbación de vientos pero eso no es algo constante pueden haber ráfagas pueden rotar los vientos y se puede transformar esto en una amenaza entonces hemos visto esto que acá les he mostrado y ahora vamos a descargar esta información para poder utilizarla tenemos los datos de fuegos activos en este caso por ejemplo en sudamérica 24 horas 48 horas 7 días y tenemos los tres satélites que están trabajando esto nos va a permitir descargar los puntos que luego trabajando con el cuchis por ejemplo e imágenes satelitales podemos establecer a posteriori algunas cuestiones vinculadas con los fuegos bueno espero que haya sido comprensible cualquier cuestión no duden en escribir a mi correo o consultar en los foros hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.